Las Hijas del Sol es una serie de televisión turca del 2015, con 39 episodios originales de una duración de 120 a 140 minutos. Gunes es una increíble mujer de 35 años de edad y madre de tres hijas. Ejerce su profesión como profesora de literatura en Izmir. Desde el momento en que fue abandonada por su esposo, esta joven ha tenido una vida muy feliz junto a sus hijas, que a pesar de ser muy parecidas físicamente, tienen personalidades muy diferentes. Las gemelas de 17 años de edad, Nazli y Selin, y Peri de 15 años. Durante este tiempo en el que vivió una vida como madre soltera, conoció a un hombre empresario muy exitoso, Haluk, quien vive en la ciudad de Estambul, pero suele viajar con frecuencia para hacer negocios. Finalmente, Gunes y Haluk se enamoran por completo. A pesar de que se han estado conociendo durante apenas seis meses, Haluk le propone matrimonio a Gunes y quiere que esta mujer se mude a Estambul con sus hijas. ¡Gracias! ¡Gracias!